Música Lo primero que te quiero preguntar, ¿tú sabes lo que es bizarro? Bizarro es como algo extraño, así, como distópico. Como cosas extrañas, fuera de lo común, por así decirlo. Algo que solamente veías así como una vez en tu vida. Del español, bizarro, claro, significa alguien valiente, si no me equivoco. Algo extraño, irreverente, fuera de lugar. Tiene que ser algo raro, nunca te he visto. Como algo, no sé, perturbador, raro y asqueroso a la vez. Algo loco, algo muy... es como la palabra desmenuzar. No se puede explicar con palabras, sino que tenís que hacerlo con gesto. En el sentido anglosas cuando la palabra te cometería a otros, algo como raro, algo como súper como no común que te puede pasar así como en un día a día. Como algo, oh, me va a ser algo loco, algo bizarro. El perro le miras, por... Hay un buen ejemplo de bizarro, es ser chileno. Lo más raro, bizarro que tenemos puede ser nuestra habla, porque al final siempre que se nos habla de nosotros, del extranjero, siempre es por nuestra forma de hablar. Unas buenas bendiciones y a los que se las rescaten me los paso. Más que nada yo creo que los modismos. Hay algunos modismos que son muy bizarros, como se tiró el chancho. Se sacó la chucha. Lo más bizarro que tenemos los chilenos son como las payas, generalmente los piropos, o cuando, no sé, queremos que te usara a alguien, pero siempre lo hacemos como los cochinos que no son. Te pago 200, 100 lucas, lo que tú queráis te pago. He cachado que en Chile es como súper común comer el pan con palta. Coma, palta. Pero afuera es como súper raro, es como si le echara manzana a un pan, ¿cachai? Las cuestiones con las que también hacen tus papás, es como cuando te dicen así como, oye, si te abortáis mal va a venir un viejo del saco, y tú así como, ¿y quién es el viejo del saco? Yo una vez me estaba abortando mal en la calle, y mi mamá dijo, ay, justo a hacer unos pacos. Y ella dijo, ya, te voy a liar, y me entrego ahí, y me puse a llorar, así. Un escándalo, así. Le retaron a mi mamá, los cariños, de cómo hacía eso, ¿no? Muy bizarro. Una vez me tocó ver a un gü***o, a un tipo en la... haciendo sus necesidades del 2, al frente del canal de mi colegio. Todo mi curso, cacho, le dijimos, oh, miren, está c***ando. Lo fuimos a ver y el tipo salió corriendo. Me subí al metro, un hombre empezó a cantar, y de repente se empezó a pegar golpes en la... Chileno, chileno, chileno de corazón. Después lo identifiqué, caché, que se llamaba Rafael Vudú, y fue demasiado bizarro, y todos cagados en la risa. Una vez andaba por el paseo humada, y el mismo día vi como tres shows de Michael Jackson. Pero era bacán porque ninguno se parecía a Michael Jackson, y el más genial fue uno donde eran como tres locas, así como fuera un banco, se venían como los atletas de la risa. Cállate, 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 cállate. Fue el día donde más vi Michael Jackson, así como en Santiago. Yo creo que el humor es bizarro. Si decís chimuelo, un chileno se va a cagar de la risa, ¿no? Adiós, chimuelo, siempre te amamos. Pero también está la señora de los mojojojos, caché. Y salí yo y le dije, oye, guajanado, le dije, fíjate que hay niños chicos. También que muestra algo de las señoras brígidas, caché. Eso también es bizarro de Chile. O la señora que dice que está en el sótero. No, no se llama. ¿Cómo se llama? No, no se llama. Y ojo, que veamos eso como bizarro, también nos habla de nuestra salud mental. La locura y lo extraño es parte del individuo y de la sociedad. Entonces, acogiendo a esos seres extraños, más bizarros, acogemos también la locura, ¿no? Y tenemos que empezar a entender que la salud mental es algo primordial. Así que, bueno, que deje de ser bizarra la salud mental también en Chile. Está bien, está bien.